Buen día, este es el resumen de las actividades aprende en casa del 28 de agosto para tercero de secundaria Ciencias 3. El título del programa es electricidad. El programa se llama carga y corriente eléctrica. Cuando en una localidad se interrumpe el suministro eléctrico, se detiene el funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. A mediados del siglo XVIII se advirtió que la carga eléctrica se podría trasladar de un sitio a otro. A este movimiento de la carga se le llama corriente eléctrica. ¿Pero cómo es ese flujo? Así como el agua fluye en el canal, la carga eléctrica lo hace por el cable. La carga que fluye por un conductor consiste en electrones desplazándose a través de éste. A continuación nos muestran si los materiales son buenos conductores. La regla es un buen conductor. La madera es un mal conductor. El alambre de acero es un buen conductor. La regla de plástico es un mal conductor. Una tira de cuero es un mal conductor. Una varilla de vidrio es un mal conductor. Un clip metálico es un buen conductor. ¿Pero qué hace que un material sea un buen conductor o aislante? En un material conductor el electrón más externo de sus átomos se puede mover libremente por el material. Se le llama electrones libres o de conducción. En los materiales aislantes los átomos tienen pocos electrones libres o ninguno. Los electrones requieren un impulso del exterior como una pila. Los obstáculos en un río serían las piedras. Para la corriente eléctrica serían los átomos fijos del material. Dependiendo de la cantidad de átomos fijos habrá mayor o menor resistencia al paso de electrones libres. Los materiales semiconductores se comportan normalmente como malos conductores. Pero si se contaminan con átomos de material conductor como un metal se manifiestan fenómenos muy curiosos. Como por ejemplo dejan pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquean en sentido contrario. La velocidad de un electrón depende del material del que está hecho los cables. Muchos de los grandes descubrimientos de la electricidad se hicieron en el siglo 18 y 19. Alessandro Volta mediará la intensidad de la corriente por medio del tacto. Inventó la pila voltaica. Cada vez que un electrón choca con un átomo le cede energía cinética. En consecuencia aumenta la temperatura del material. El resistor se calienta. Para que un foco se encienda es necesario pasar corriente eléctrica sobre un filamento con la resistencia adecuada. De esta manera se caliente y se vuelve incandescente emitiendo luz. Si no hubiera electricidad ¿qué aparatos de tu casa dejarían de funcionar? El siguiente vídeo se llama fenómenos eléctricos. Cuidado con la electricidad. ¿Sabes cuáles son las precauciones que debemos tomar al usar en la energía eléctrica? Debemos tener cuidado al usar la energía eléctrica ya que podemos provocar incendios o descargas eléctricas. Para evitar riesgos debemos tomar las siguientes precauciones. Evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas. Utiliza guantes al manipular cables eléctricos. Colocar mecanismos de protección en una instalación eléctrica. Colocar contactos de electricidad lejos de toma de gas y de agua. Desconectar de la corriente eléctrica cualquier aparato que deba ser revisado. Verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de goma o plástico. Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto. Y colocar tapas en los contactos eléctricos cuando haya niños pequeños en casa. Ante un accidente eléctrico debes llamar al servicio de emergencia 911. Si en el accidente hay una persona electrocutada debemos mantener distancia. Tratando de interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor, por ejemplo un palo de madera. También debemos despejar el área para que el especialista atiende a la persona. ¿Y tú? ¿Qué otras medidas de prevención conoces? ¿O cómo puedes actuar ante un accidente eléctrico? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces en que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.